Droga sintética rosada o también conocida como TUSI ha sido descomisada en nuestro país y para hablar sobre este tema me acompaña el comisionado Sergio Delgado jefe de la zona policial de San Francisco. Comisionado, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Y esta droga sintética ingresada en el país mantiene preocupados principalmente a los padres de familia. Sí, muy buenos días. Definitivamente la Policía Nacional ha encaminado muchas operaciones desde el 2021 para contrarrestar lo que es el narcotráfico y hemos podido encontrar la utilización de esta droga, como usted dice, es una droga sintética, su nombre es 12B, como mejor conocida en el mercado como TUSI o mal llamada cocaína rosada por su color. ¿Esta droga qué efecto tiene, comisionado? Bueno, esta droga sintética es por inhalación debe demorar más o menos de una a dos horas en hacer su efecto en la persona, le da mucha energía en el cuerpo, le causa ansiedad y definitivamente altera lo que es el sistema nervioso de la persona. Una vez que vaya pasando el efecto de esta sustancia, se ven dilatación de las pupilas, cambios emocionales, alegría, confusión y más o menos el efecto total de esta droga sintética es de 4 a 8 horas. Y esto también crea en el consumidor una euforia o sea que podría causar que la persona haga cosas sin tener su conocimiento y de verdad llevarlo hasta cometer alguna locura por darle un nombre. Sí, definitivamente uno de los aspectos pues también es que la persona no observa las cosas como una manera cotidiana, la observa de una manera distinta y definitivamente esto causa reacciones en su organismo y en su actual. ¿Es potencialmente esta droga más peligrosa que otras? Sí, definitivamente como le digo es una droga netamente sintética compuesta por químicos entre los cuales podemos mencionar uno de los principales es el tramadol, las anfetaminas son químicos pues que ocasionan mucho daño. Definitivamente esta droga sintética tiene un valor un poco elevado para hacer una referencia que puede costar hasta 15 veces más que la cocaína y bueno es distribuida más que todo hacia los jóvenes en lugares como bares y discotecas. ¿Y por qué se inclinan más hacia estas edades comisionados? ¿Qué se busca detrás de los comerciantes para realizar estas ventas en estos lugares donde la mayoría de los que van son jóvenes? Bueno, como le digo en estas discotecas lo que busca el consumidor de esta sustancia es mantener energía en su cuerpo por tal razón son muchos los jóvenes o encaminados a los jóvenes los que distribuyen esta sustancia ilícita. También podemos ver de que bueno esa actitud en los jóvenes en las discotecas es definitivamente algo de que se presta para estos señores poder distribuir esta sustancia. Y llama la atención también hacia ese nivel de esta droga porque anteriormente comisionados estaban vendiendo como especie de un caramelo que vemos a los jóvenes que están siempre con ese caramelo en la discoteca y llama la atención ahora se ha modernizado un poco lo han cambiado o se ha introducido porque esta droga estuve leyendo que no es nada nuevo sino es que ahora se está implementando como más su venta. Sí, definitivamente como les mencioné por su preparación con los diferentes químicos ellos también utilizan saborizantes y tintes para darle ese color para distinguirlos. Definitivamente en la región en otros países pues ya se venía viendo esta situación y bueno lo que las operaciones que ha hecho la policía nacional del 2021 hemos podido detectar que en Panamá esta droga sintética en circulación en su preparación pues no necesitan un lugar amplio específico en un lugar que tenga sea aireado y que se mantenga los químicos que son un químico controlado. Y también no sé si aquí en Panamá se ha dado con este tipo de droga comisionado que ya se están haciendo algunas golosinas. Sí, definitivamente como les digo como va encaminada la juventud la utilizan en todo este tipo como usted dijo en caramelo, en golosinas, en tipo confeti. Los químicos en su preparación pues como les dije utilizan los saborizantes para inducir a la juventud y que se vuelvan consumidores de esto y pues poder después proporcionar la venta a ellos, tener un, como decirlo, un mercado de los jóvenes. Por eso la policía nacional aboca mucho a la prevención mediante nuestra policía en niños y adolescencia en cuatro programas que llevamos a nuestros jóvenes en la escuela y en los colegios para evitar que caigan en este plan. Y ha tocado un punto importante y que le venía a hacer esa pregunta. Las escuelas, ¿cómo podemos preparar a nuestros niños, a nuestros adolescentes para evitar que caigan en esto? Porque se pueden confundir en algún momento con alguna golosina o darle más conocimiento e información a los adolescentes sobre este tipo de drogas y todas las drogas que existen en general. Sí, definitivamente. Nosotros mediante la policía, niña y adolescencia, como les mencioné, nos acercamos a los colegios mediante estos programas de edad y de su poder en el cual damos muchas charlas preventivas, orientamos a los jóvenes de que no les reciban sustancias estas, o a las personas que no conocen para evitar cualquier tipo de esta situación. También hacemos el llamado a los padres de familia de que en casa también los orienten en este sentido. Y eso es importante porque los que se dedican al narcotráfico, a la producción de estas drogas, para mantener a los jóvenes, no solamente a los jóvenes, sino a las personas en un tipo de adicción, cada día van inventando o creando más modalidades. Y es un constante trabajo que ellos vienen realizando para tratar de ingresar las drogas donde sea y donde ellos quieran llegar para comercializarla. ¿Cómo se prepara la policía o cómo está la policía preparada en nuestro país para evitar esto? Bueno, sí, la Policía Nacional ha especializado unidades en la Dirección Nacional Antidroga en cuanto a estas sustancias ilícitas encaminadas a drogas sintéticas para poder realizar las operaciones llevadas a cabo y también mediante la Dirección de Inteligencia Policial para realizar todas las pesquisas pertinentes y poder actuar de una manera preventiva y evitar que esta droga llegue a nuestras comunidades. ¿Los puntos comisionados donde se ha registrado la mayor cantidad de decomiso de este tipo de droga donde ha sido? Bueno, en las operaciones que ha realizado la Policía Nacional, todas se han visto en la ciudad capital. En el interior solamente se nos ha registrado una, casualmente fue en la provincia de Veragua donde se logró incautar unos sobres de metanfetamina. Y lo demás fue en la ciudad capital. En el sector de Bellavista se realizó una operación donde se logró la prevención de tres ciudadanos extranjeros y 389 sobres o dosis de esta sustancia. Y recientemente en San Antonio, que se logró mediante una diligencia de allanamiento de mantelar una agencia que la utilizaban como laboratorio para la preparación y el embalaje de esta sustancia donde se dieron la incautación de frascos con líquidos químicos que eran utilizados para estas y envases de vidrio y de plástico de diferentes tamaños. ¿Quiere decir con esto que ya se está produciendo en nuestro país este tipo de droga? Bueno, definitivamente en la última operación que se realizó en San Antonio se incautaron artículos que son para la utilización, como les digo, la preparación, elaboración y embalaje de la misma como presas, como selladores al vacío, estufas portátiles, los envases de vidrio, envases de madera rectangulares para darle forma rectangular a esta sustancia. Definitivamente la Policía Nacional seguirá trabajando fuertemente para evitar que este flagelo llegue a nuestra juventud y definitivamente mantener una sociedad sana y libre de drogas. El mensaje comisionado para todos los padres de familia para que tengan alerta de lo que hacen sus hijos cuando van a discoteca, a pesar de que ya tienen una edad adulta y que ya deben de saber cómo cuidarse de qué decisión tomar. Sin embargo, hay padres que están pendientes de sus hijos y más también algunos jóvenes de llegar o adolescentes de llegar a las escuelas este tipo de droga. El mensaje también hacia la juventud para que no caigan en este tipo de adicciones. Sí, definitivamente se le ha orientado mucho a los padres de familia para que guíen a sus hijos mediante prevención, charlas y definitivamente que miden las consecuencias que lleva este flagelo de la sustancia elíptica. Como les digo, la Policía Nacional, mediante la Policía de Niñez y Adolescencia, lo hace día a día en nuestra juventud, en cada escuela. Pero necesitamos ese apoyo del padre en casa para que orienten a sus hijos de todas las consecuencias que pueda acabar esta situación. Comisionado Sergio Delgado, jefe de la Zona Policial de San Francisco, gracias por estar con nosotros hablando sobre esta droga sintética rosada o también conocida como TUSI.